Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isamar Moca Zanova y vengo del estado de Quintana Roo en el país de México. Muy buenas tardes. Yo soy Adán González Vega y vengo de Colima, México. Yo estudio en la Universidad de Quintana Roo. Mi carrera se llama Sistemas Comerciales. Yo estudio en la Universidad de Colima en la Facultad de Turismo. Bueno, vinieron acá a la Argentina. ¿Qué expectativas tienen? ¿Por qué vinieron acá? Bueno, principalmente porque nos habían hablado antes de la calidad del estudio que hay acá y pues nos llamó mucho la atención y pues aparte pues es una experiencia nueva que nosotros íbamos a tener. Pues en mi caso es la primera vez que salía del país y pues nada, nada más por el estudio y pues la aventura. Sí, bueno, de igual manera como dice mi compañera, esto es un sueño que yo desde hace mucho tiempo tenía. Era una meta que yo quería alcanzar y bueno, entré en el programa de movilidad de mi universidad para alcanzar esa meta, lograr este gran sueño y para aventurarme por acá y principalmente para estudiar pero también tomar la parte de la aventura que es algo importante. Si bien hace poco que están acá, ¿qué diferencias notan? Bastante. Bastante, la verdad. El ritmo de vida, las costumbres. Las costumbres. La escuela, por ejemplo, yo la tomo en la mañana y acá pues es en la tarde, eso es lo primero, relacionado con el estudio es lo primero, que acá es en la tarde, el cambio de horario. Pues igual acostumbrarnos pues al ritmo de vida de la gente. Bueno, en lo personal la ciudad donde yo vivo es muy tranquila, entonces aquí como que va un poco más rápido, acostumbrarse al ritmo de vida, a la cultura, a las costumbres, pero pues sí. Y en lo que se refiere a la formación académica, lo que han visto hasta ahora. Sí, hay una diferencia en el nivel educativo. En el nivel educativo es algo diferente. Y bueno, a mí en lo personal las clases se me han hecho muy interesantes. Abordan temas muy, con alguna similitud en los que yo ya he visto, pero son muy interesantes. ¿Y el caso tuyo? Igual, pues las clases que he tenido pues sí me han gustado, me gusta la forma en la que abordan los temas y pues sí, o sea, me gusta la forma en la que imparten las clases, aunque es un poquito, a mi universidad es un poquito más exigente la educación, pero pues me van gustando las clases que voy teniendo y los maestros que me han gustado. El ambiente más que nada también. Igual, entre los alumnos. Entre los alumnos, más que nada también aquí en Concordia se me ha hecho la gente, o sea, en lo especial aquí en la facultad y la gente que nos hemos encontrado en la calle también ha sido muy amable en todos. Y la gente de la facultad, los que trabajan en la facultad para con ustedes, ¿cómo son? Pues igual, de igual manera. Un buen trato. Ajá, o sea, se toman el tiempo y la molestia de atender, por ejemplo, alguna duda o aclaración o necesidad que nosotros tengamos, se toman el tiempo y la molestia. Nos han apoyado mucho, la verdad. Nos han apoyado bastante. ¿Ustedes recomendarían a otros chicos que vengan a estudiar? Sí, la verdad es una experiencia muy satisfactoria en lo personal, para mí es muy satisfactoria. Y más que nada, como mencionaba mi compañero, a diferencia de mi universidad, el ambiente que hay entre los alumnos es muy diferente. Yo aquí veo que todos se llevan entre todos. Entonces eso es como que muy padre porque te da la confianza de llevarte con las demás personas, de pedir apoyo. Entonces me gusta mucho el ambiente que hay entre los alumnos también. Es muy tranquilo, muy confortable, la verdad. Sí.